Esta noche en Sin Reserva, todo un día sin saber de su paradero, 24 horas de verdadera angustia. Hoy los familiares de esta adolescente respiran más tranquilos luego de encontrarla en un sector de la zona 21. ¿Cómo desapareció? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué estaba temerosa? La investigación apenas comienza. Secuestraron a un joven de 20 años en la zona 7 de Misco hace una semana. La mantenían manitada con alambre de púas, pero el intento de uno de los secuestradores de abusar de ella fue la llave para permitir su fuga. Hoy tres hombres, una mujer y el joven de 14 años que trató de atacarla sexualmente están en la cárcel. Un triple accidente en Tenesí, Estados Unidos, que involucró automóviles, un autobús, un ticop y un tráiler deja ocho muertos y 14 heridos, así como un descomunal incendio que despidió una enorme columna de humo. Los quetzaltecos abren paso a su reina en una tradicional, aunque corta, procesión que se lleva a cabo desde hace 30 años para venerar a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Los Altos. El presunto capo del narcotráfico en Guatemala, Eduardo Francisco Villatorocano, considerado el hombre más buscado de los últimos tiempos en Guatemala, cae en las manos de las autoridades mexicanas. Este proyecto de la beneficiencia privada juega un papel crucial para la recuperación de niños procedentes de los departamentos que son atendidos en los hospitales de la capital. Una de sus beneficiadas relata cómo ha sido atendida mientras acompaña a su niño que lucha contra la insuficiencia renal. Y al cierre, conozca la lucha de una comunidad educativa, padres, maestros y alumnos por un camino que les ha servido durante generaciones en la aldea El Campanero, pero que hoy es motivo de peligros y discordia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Sin Reservas. Hoy es viernes 4 de octubre. Esperamos haya tenido una excelente jornada. Como siempre, estamos aquí para informarle de lo que más destaca a nivel nacional. Tras horas de búsqueda, la familia de esta joven de 14 años de edad recuperó su tranquilidad al verla con vida. Desde ayer por la mañana había desaparecido sin dejar rastro, pero hoy fue hallada en un sector de Cerro Gordo, en la zona 21. La joven que mostraba nerviosismo y miedo fue trasladada por los bomberos al hospital donde la examinaron para determinar si fue abusada sexualmente. Un allanamiento realizado en la sexta avenida de la colonia La Florida, en la zona 19, dio con la captura de tres hombres, una mujer y un menor de edad de 14 años. Los capturados, que fueron identificados como Eddie Cardona, Raúl Cardona, William López y Marta Lima, son acusados de haber secuestrado a una joven de 20 años el pasado 28 de septiembre en la colonia La Brigada, zona 7 de Misco. La víctima permaneció atada con alambre de púas por dos días, hasta que logró escapar después de forcejear con el menor de edad que pretendía abusar de ella. Jorge Mario Valencia Velázquez, de 22 años, fue copado en la quinta avenida de la zona 6 cuando conducía una motocicleta que tenía reporte de robo desde el 8 de junio del 2011. Según las investigaciones, la placa que tenía el vehículo correspondía a otra motocicleta que fue robada el 22 de mayo pasado, por lo que Valencia tendrá que rendir su declaración y explicar la procedencia de la motocicleta que conducía. Y una mujer que manejaba un automóvil negro con un menor adentro decidió cruzar la barrera de seguridad instalada en las afueras de la Casa Blanca y desató una persecución de la policía que terminó en un tiroteo frente al Capitolio y su muerte. El incidente causó el cierre del Congreso como medida de precaución. Un policía del Capitolio resultó herido cuando el auto que conducía la sospechosa se estrelló fuera del complejo después de ser perseguida por al menos 20 agentes. La mujer perdió la vida. Y seguimos en Estados Unidos. Ocho muertos y por lo menos 14 heridos dejó un choque en Tennessee en el que se vieron implicados varios vehículos, entre ellos un remolque y un bus en el que viajaban miembros de una iglesia. El accidente ocurrió en la carretera interestatal 40 de Tennessee en el condado de Jefferson. Tras el violento impacto, el bus colisionó contra una camioneta y un trailer. El fervor del pueblo católico en el departamento de Quetzaltenango se demuestra cada 27 de septiembre cuando la imagen de la Virgen del Rosario parte de su camerino al alta mayor en un recorrido al que asisten centenares de fieles. La patrona y reina de la ciudad de Los Altos vive su máxima celebración. Octubre, mes del Rosario. En el Parque Centroamericano de la ciudad de Quetzaltenango hay fiesta, amenizada por bandas escolares, estudiantes y devotos que le rinden homenaje a la consagrada imagen de la Virgen del Rosario, con oraciones, alfombras, cohetes o simplemente con una oración como una muestra del sincero agradecimiento por los favores que les ha concedido. La procesión tiene más de tres décadas de llevarse a cabo cuando está por terminar septiembre. La imagen es trasladada de su camerino al altar mayor donde permanecerá todo octubre. Esta tradición tomó mayor auge a partir del 6 de marzo de 1983, cuando el ahora beato Juan Pablo II, en su primera visita a Guatemala, consagra la imagen de la Virgen en Ollano de Urbina, ante más de un millón de fieles que asistieron a tal coronación. Y al niño Jesús se le coloca un rosario traído desde el Vaticano. Desde 1983 a hoy, 2013, pues son 30 años y cada vez vemos mayor número de personas, una afluencia enorme de gente que viene a decirle a María, bendita entre las mujeres, dichosa María porque has creído, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El recorrido del cortejo procesional por el contorno del parque tarda cerca de dos horas. Miles de fieles llegan para ver el paso de la patrona de Quetzaltenango. Destacan los cofrades, quienes con sus coloridos trajes resaltan más la fe del pueblo católico, porque han hecho ante la imagen de la Virgen del Rosario la promesa de participar mientras estén vivos. Porque ella nos ha bendecido grandemente nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, nuestros abuelos. La tradición de la madre que ella ha sido del cielo, nos ha echado mucha bendición y la veneramos cada año. Hemos hecho un juramento aquí hasta que Dios nos llame en el Padre Celestial, ahí estaremos dejando de participar con la Madre Santísima. Entre rezados, misas, expresiones de devoción y fe, todos los días de octubre, la Catedral Metropolitana de los Altos se convierte en un santuario de los quetzaltecos. La Virgen del Rosario se venera en la Santa Iglesia Catedral Parroquia del Espíritu Santo de Quetzaltenango y durante todo este mes es visitada por miles de devotos, al igual que ocurre en la Nueva Guatemala de la Asunción en la Basílica Minor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Vamos nosotros a continuar con otra información. La violencia estalló en las calles de México, precisamente en la ciudad de este país, al conmemorar el 45 aniversario de la masacre de 1968 de estudiantes que protestaban en la plaza de Tlatelolco. Los manifestantes lanzaron piedras y proyectiles contra la policía que respondieron disparando para dispersar a la multitud enfurecida. El mercado de la terminal de la Zona 4 vivió horas de agitación y tensión, esto después de que una turba trató de linchar a un presunto delincuente. Paula Osaeta nos trae el informe. Casquillos de un arma de fuego y un papel con sangre son las únicas evidencias que quedaron en las cercanías de la estación de policía en la terminal Zona 4, donde tuvo lugar una tripulca entre un carnicero y uno de los llamados ángeles justicieros. Según testigos, un hombre se acercó al carnicero y le disparó. El ataque generó una riña entre dos bandos, uno que defendía al ángel justiciero y otro al comerciante. Los bomberos trasladaron al herido al hospital con una herida en el tórax, mientras que en la terminal un grupo de hombres pretendía quemar la estación de policía, pero minutos después la calma regresó. Salimos de nuestras fronteras. 15 personas murieron cuando un avión de pasajeros de Embraer se estrelló poco después del despegue a las afueras de la terminal de vuelos nacionales del aeropuerto de Lagos. La nave de las líneas aéreas asociadas volaba de la capital comercial de Nigeria a Aburé. El aparato llevaba 20 pasajeros cuando se estrelló tras el despegue. Y ahora es tiempo de compartir esas imágenes que nos llegan a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico. Y en esta ocasión vamos a compartir los videos que nos llegan y nos comparten los miembros del convite Juventud Alegres, los ICHES, quienes participaron el pasado 27 de septiembre en la colonia Las Brisas, zona 6 de Nisco. Los miembros de este colorido convite son en su mayoría jóvenes quienes recorren los municipios de nuestro país en sus fiestas titulares. Gracias por compartir estas hermosas imágenes de una tradición que persiste gracias a la juventud que se siente orgullosa de su pasado y sus costumbres. Más de esto necesitamos en Guatemala. Con esto vamos a la pausa pero regresamos enseguida. La policía los sorprendió mientras descargaban una camioneta en la zona 2. Al revisar la papelería encontraron huevos. Se suma uno más a la lista de los capturados de la banda robacarro, los clonadores. Cae en México el capo conocido como Guayocano en recientes meses se había convertido en uno de los hombres más buscados de Guatemala. El próximo 9 de octubre guatemaltecos lograrán grandes cambios durante el Macría Feliz. Hoy conocemos otra historia de esperanza que se escribe dentro de las casas Ronald McDonald. Y al cierre el peligro acompaña cada mañana a niños y niñas de la escuela de la aldea El Campanero. Le vamos a mostrar los lodazales que deben atravesar para poder estudiar.